¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¿Dónde está Madre? Ha muerto, Darin. Lo siento. ¡Allí delante! ¿Qué? ¿Cómo? Luego. Ahora. Luchemos. ¡Hermanos! ¡No hace falta que luchemos! Es inútil razonar, Darin. Les han mentido a todos. ¡Debemos marcharnos ya! ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Un asesino! ¡Llamada a la guardia! ¡Cuidado! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No nos dejaremos atrapar! ¡Voy a Abbas quien mató a mi hermano! Mató a tu hermano, a Malik y a muchos más. ¿Qué? ¿Está loco? Un loco con un ejército. Morirá. Algún día nos las pagará. ¡A la mezquita! ¡A la mezquita! ¡No tengo nada que ver! ¡Voy a fumar! ¡A la mezquita! ¡Que Dios te ayude! ¡Que Dios me proteja! ¡No! ¡Hora de ir a ver aquí! ¡A la mezquita! ¡No! Dios, perdón. Y sacrificaré dos cabras en agradecimiento. ¡No levantes la cabeza y huyes! ¡No levantes la cabeza y huyes! ¡Atención! ¡No! ¡Por favor, Dios! ¡Ayuda! ¡Sentados! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! ¡Por favor, Dios! ¡Que Dios me proteja! ¡No quiero volver! ¡Es hora de irse! ¡Por favor! ¡Por favor, Dios! ¡Ayuda! ¡Por favor, Dios! ¡Ayuda! ¡Sentados! ¡Debo volver a casa! ¡El fruto será mío, Altair! ¡Así como tu cabeza! ¡Por toda la deshonra que has ocasionado a mi familia! ¡No podrás huir siempre! ¡Ni de nosotros! ¡Ni de tus mentiras! María. Amor mío. 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 Amor mío.